No deja de ser Que estemos todos igual No fue así desde siempre No, 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 yo me acuerdo, yo me acuerdo Y es que éramos todos felices Oh, qué pasó, qué pasó Fue el perfume nuevo de mis primeras fiestas Fue el ataque rápido de un segundo beso No fue así desde siempre No, 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 yo me acuerdo, yo me acuerdo Y es que éramos todos felices Oh, qué pasó, qué pasó Siempre fue así desde siempre No, 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 no Y siempre yo empiezo Empezando ahora Oh, qué pasó No, 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 no No, 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 no Y al final es lo mismo Oh, oh, siempre mirando atrás Y es que todos fuimos felices Oh, 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 y es que todos fuimos felices Oh, 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 alguna vez Oh, oh, alguna vez Oh, alguna vez Todos felices Oh, oh, oh ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oh, oh Siempre fue así Es siempre El dolor Siempre yo me beso Y me beso Y es que Siempre éramos ustedes Todos felices Oh, oh Siempre fue así Es siempre Ahora